Música Ya está con nosotros la enfermera Juliana Espino Rejas, ella es responsable del programa de incidencia pública y política de casas de la salud. Está con nosotros porque es una de las instituciones, creo que la única, que ha venido levantando el tema por años. Ha logrado acompañar la organización de pacientes con TBC, personas que se han atrevido a dar la cara y decir, estamos con tuberculosis pero que queremos sonar. Juliana ha acompañado este proceso y ahora está en punto de vista para un poco explicarnos qué cosa debe pasar desde el Estado para decir ya no más casos de tuberculosis en gica. Muy buenas noches Juliana, bienvenida a Punto de Vista. ¿Qué están haciendo ahora? Muy buenas noches y agradeciendo la invitación. Bueno, el trabajo que ahora desde la institución Casa de la Salud estamos levantando es un poco presentando estas propuestas directamente a los diferentes gobiernos locales para que asuman el rol que les corresponde. Estamos escuchando que hay muchas propuestas, que hay que incrementar, que los recursos con los que cuenta la estrategia no es suficiente para atender este problema. Pero verdaderamente hay que hacer un trabajo de incidir ante las políticas que ya están dadas para garantizar un cumplimiento y para ello debemos de involucrar de manera apresurada y urgente la intervención directamente porque es el rol que les corresponde a los diferentes gobiernos tanto locales como provinciales. Eso significa que les están tocando la puerta a los alcaldes distritales. Así es. Ahora, ustedes tienen una propuesta que puede resolver. La doctora Rocío Campos nos decía que ahora se han acortado los días, son 15 días para detectar, digamos, la sensibilidad de si un paciente es MDR. ¿Qué hace falta? ¿El centro epidemiológico para evaluar los casos de personas con TBC y apresurar el tratamiento? Sí. Ya ahorita se viene dando, o sea, en estos últimos años, como lo ha mencionado la doctora Rocío, con el diagnóstico más rápido para saber si es que es el paciente resistente o no es resistente. Pero la dificultad que se tiene todavía es en las condiciones en las que se encuentran los servicios de salud en nuestra región después de la última emergencia que hemos tenido, ¿no? Y es justamente la propuesta desde Casa de la Salud, hemos levantado, hemos presentado y hoy en día ya se encuentra con un recurso a través del gobierno regional sobre lo que es la creación de un centro especializado para la atención, sobre todo de tuberculosis multidrogo resistente. Porque el problema justamente lo escuchábamos desde la doctora Rocío, que nos mencionaba, se captan, o sea, haya un diagnóstico rápido. Pero, ¿qué pasa? Que muchos pacientes, ¿cómo se crean la resistencia? Es justamente que este vacilo va mutando. Entonces, ¿por qué muta? Porque justamente los pacientes muchas veces también no pueden llevar este tratamiento para multidrogo resistente. Es un tratamiento muy pesado, muy difícil de adaptarse. Entonces, eso requiere que a las personas la tengamos en un centro especializado para darle una atención adecuada. ¿Es una recuperación más rápida? Así es, es una recuperación más rápida. Como mínimo, un primer semestre o un primer semestre que estén estas personas albergadas, reunidas, acompañadas realmente con un tratamiento adecuado. Con un tratamiento adecuado, con especialistas adecuados, y luego a ellos devolverlos a la sociedad para que se inserten ante el rol que les corresponde dentro de la sociedad. Ahora, creo que es una estrategia lo que debemos de ir aplicando, y justamente lo mencionaba y lo escuchaba en la última entrevista que le hicieron al doctor Brizuela, donde él propone la contratación ya de algunos hostales o hoteles para poder agrupar a estas personas. Yo creo que esa es una estrategia muy pronta, pero dejámosle la viabilidad a una propuesta de proyecto que ya se tiene, que se tiene el dinero, simplemente que a veces falta la voluntad de algunas otras autoridades, políticas distritales, que se inserten en este problema. El presidente regional dijo dos millones para el problema de la TBC, el expediente ya está, voluntad política del director regional de Salud lo hay. ¿Qué ocurre? ¿Qué entorpece? ¿Qué obstaculiza esto? Actualmente ahorita lo que tenemos la debilidad es en cuanto a lo que es un terreno que sea designado directamente para la construcción de estos centros. Hemos tocado puerta ante algunos gobiernos locales, hemos priorizado directamente en el sector de La Tinguiña por ser uno de los distritos con mayor alta incidencia, pero un poco que se ve, yo no creo el compromiso, sino que se ve un poco el temor de que por qué se está ahí, que al ir a crear un centro de esta magnitud significa que ese distrito va a incrementar sus casos, más bien todo lo contrario, si no es cómo verdaderamente tener agrupados y garantizar que se bajen estas incidencias que hoy día se cuentan en estos distritos. Juliana, eso es de parte del Estado, ¿y el terreno es posible lograr encontrarlo? ¿Hay viabilidad inmediata? Yo considero que sí estamos ya en la última fase, que estamos en coordinación directamente a través de la Gerencia de Desarrollo Social del Gore con el municipio de La Tinguiña, que hemos tenido ya una conversa en la última quincena de julio, donde nos ha garantizado que en este mes, antes que culmine este mes, no va a estar dando la viabilidad y la respuesta, que aseguramos un 70% que sea factible ya y que nos puedan viabilizar esa donación para de inmediato se inicie esta construcción. ¿Cuánto tiempo durará la construcción del nuevo Centro Especializado de Epidemiología? Porque en ese intervalo, el doctor Vizuela lo que plantea es alquilemos un hotel o un hostal para que inmediatamente vaya atendiendo a los pacientes de MR mientras demora la construcción. Pero entre la construcción, el conseguir el terreno, sanearlo, ¿será un par de años, un año menos? Yo consideramos que debe de ser la construcción con implementación y todo como más rápido debe de apresura y siendo una emergencia a nivel de región, considero que el gobierno regional lo debe minimizar el tiempo, que debe de ser en un año, porque ahorita lo que se está teniendo y la estrategia que está planteando desde el sector salud a través del director regional es porque justamente la incidencia de multidrogo resistente se está incrementando a través de contactos directos. ¿Eso qué significa? Que en un hogar hay una persona con TBMDR y está contagiando a otro integrante y es por eso la estrategia de salud es de sacarlo y llevarlo a estos centros que se está proponiendo de inmediato la calculación de estos ambientes para garantizar y minimizar el riesgo dentro de estos hogares que se están multiplicando porque hoy en día tenemos ya familias completas con MDR e inclusive ya tenemos XDR que siguen en sus hogares y eso significa que no solamente, que están contagiando a sus demás integrantes de la familia. Hay instancias como la COREMUS, la Coordinadora Regional Multisectorial para Atender Casos de Salud, sentimos que no le ha puesto atención al tema de la TBC y quizás más peso al VHCIDA que también es otro flagelo que hay en ICA. Van a haber articulaciones, ¿qué actores deben estar en esta instancia? No es un problema de una sola institución sino de muchos. Así es. Yo considero que la COREMUS está trabajando desde su punto de vista de repente aún falta fortalecer un poco más la propuesta directamente para la atención en tuberculosis y en sus formas más graves y severas que hoy día tenemos aquí en nuestra región, pero que están implementando más recién en formar espacios a nivel descentralizado en otras provincias, pero que eso amerita también, o sea, una atención, ¿no? Sino que ahorita lo que sí necesitamos desde el conjunto de instituciones que tienen y que están relacionados con la temática es trabajar de una forma amerita, más agresiva y de inmediato, porque el problema verdaderamente no es algo que, como lo decía, ¿no? Hay que alarmar a toda la población, pero sí amerita una intervención ya para poder mejorar la situación de la salud de nuestra población iqueña, ¿no? Ahora, en 30 segundos, Juliana, pues se nos acabó el programa. ¿Cuál es la responsabilidad de la gente para cuidarse también? Lo principal la población debe de garantizar es la alimentación. Su cultura alimenticia debemos de mejorar en todas las edades, ¿no? Que tanto en la edad, en la infancia, en la adolescencia, en la juventud y en la adultez, ¿no? Para que con esa medida de tener una alimentación balanceada, nutritiva, vamos a prevenir, vamos a tener nuestras defensas que van a protegernos sobre esta enfermedad que hoy en día todos estamos en riesgo por la incidencia que tenemos, ¿no? Y hay que prevenir a través de una alimentación balanceada al alcance de la situación de cada hogar de nuestra población iqueña. Y además saber dónde nos alimentamos cuando estamos en la calle, ¿no? Así es. Muchísimas gracias. Fue Juliana Espino Rejas, responsable del programa de incidencias políticas públicas de Casas de la Salud. Nosotros no nos queda más tiempo, nos volvemos a encontrar mañana a las 7 por este canal Ecotelevisión. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!